Amigos, hoy hay trucos que los técnicos no quieren que sepan Mentiras Hoy en día digo que cualquier técnico de sistemas o ingeniero Quiere que la gente sepa, al contrario Así llega más trabajo, porque muchas veces cuando la gente Sabe y le da por cacharrear de pronto Y está aprendiendo, pues puede dañar algo Y puede llegar trabajo más Y cosas nuevas que se aprenden, ¿no? Entonces, es mentira esos textos Pero bueno, les voy a recomendar algo súper importante Si usted está pensando en comprar computador portátil De segunda, no le dé miedo Primero que todo, pero tenga en cuenta los siguientes consejos Para que no lo vayan a engañar No lo vayan a estafar Y lo más importante, no vaya a perder su plática Sígueme para más consejos Bueno amigos, en trucos Lo primero que nada, cuando usted va a revisar un computador Primero revise el estado físico Cómo se encuentra la máquina Eso más o menos puede decir qué tanto tiempo se ha usado la máquina ¿Vale? Ténganlo muy presente Revisen las teclas, el desgaste Recuerden que hay un desgaste de acuerdo a la generación Que usted va a comprar Más que todo, en computadores más viejitos Se ve más desgastado el Toast y el teclado ¿Vale? Entonces, ténganlo muy presente Ojo Revisen porque muchas veces Van a vender equipos Y eso es súper cochino Eso quiere decir que el equipo hace años No se le hace limpieza O que la persona del uso que la daba Es muy, muy mal Entonces, ténganlo en cuenta Revisen el cargador Siempre, siempre revisen Uno, que es el cargador original Dos, en qué estado se encuentran conectores Todo Por lo menos aquí Bueno, este fue que pasó un accidente Pero Revisen Y más o menos para saber Qué uso le han dado Revisen todo Revisen estéticamente Cómo está el equipo Revisen cómo se encuentra Si tiene rayones Todo Todo eso es lo que ustedes Tienen que entrar a revisar Bueno, esto es en la parte estética Revisen todo Todo esto cómo está Ojo Recuerden que hay unos Que están vendiendo computadores De segunda Viejitos A precios súper inflados Tengan en cuenta los precios Porque todo eso baja ¿Listo? Esa es la primera parte Amigos Otra cosa súper importante Que tienen que tener en cuenta Es que ustedes puedan ingresar a la BIOS Y ver detalladamente Las características No seguíen solo por el software del equipo ¿Vale? Revisen las características El procesador Que sea la rara Aquí es más que todo Donde nunca va a fallar Cuando los maquillan Que aquí digan las características reales Aquí va a decir ¿Vale? Cuando maquillan los equipos Amigos Lo que hacen es que los maquillan Por software Por Windows Pero en la BIOS Es muy complicado Pero poder maquillar Entonces revisen Que digan Lo que el vendedor Les está ofreciendo Y revisen Que no tenga clave Acá en seguridad Que esto no tenga Contraseña administrador Porque ¿Qué pasa? Muchas veces A ustedes les venden equipo Y los van a formatear No se deja Porque esto tiene una clave Y esa clave Si no se la dan Files Entonces Si tiene clave Que se la quiten Y se la entreguen Sin clave ¿Vale? De resto Pues ya son Configuraciones básicas Son usuarios comunes Pues ya esto es por default Pero igual Lo recomendable Es que asesoren Con alguien de confianza O compren en algún lugar Que realmente les dé confianza A ustedes ¿Vale? Ténganlo muy presente Por último amigo Donde ustedes estén Siempre revisen en el equipo Por ejemplo Revisen Esto es lo que ustedes Tienen que revisar Porque ustedes no saben Si realmente el equipo Está bueno o no Revisen la cámara Que esté ejecutando La aplicación Hagan pruebas de wifi Si están revisando Un portátil O otro equipo Entonces todo esto Miren Aquí está el wifi Que conecte El sonido Prueben el micrófono Muchos no prueban Los micrófonos Entonces ¿Qué pasa? Cuando no prueban Los micrófonos Van y miran Y así están Los drivers No sirven Ustedes vienen acá Hacen una pruebita De micrófono O grabador de sonido Vienen acá Grabador de voz Prueban Ponen un audio Lo graban Y de ahí Lo reproducen A ver qué tal suena ¿Vale? Y por último También súper importante Prueben la batería Prueben la batería Déjenlo por ejemplo Ahí Déjenlo unos 5 o 10 minutos A ver cuánto baja Si baja muy rápido Puede haber un desgaste Acelerado Entonces la batería Puede estar para cambio O puede estar mala Entonces tenganlo en cuenta Si hay un desgaste Digamos 10 minutos Y así no consumió mucho La batería está en teoría buena Puede durar 1 o 2 horas ¿Vale? Espero nos sigan Sigan nuestras recomendaciones Cualquier duda o inquietud Estamos para asesorarlos